Los Amorosos de Chota y sus cerveceros del Perú Daniel Paredes y Fernando Cabrera Y gracias a Infa Studios Cajamarca Con el sello y la garantía de producciones éxitos del mundo Eso, así, son las voces del sentimiento Un mensajito tengo en el Facebook, una llamada a mi celular Donde me dices que yo te marque el asterisco y el numeral Con mucho gusto yo te acepto, esa llamada es muy especial Entonces ya pues empezaremos, lo que te pida me vas a dar Con mucho gusto yo te acepto, esa llamada es muy especial Entonces ya pues empezaremos, lo que te pida me vas a dar Me pides que te aplaste el asterisco del celular Yo hago lo que tú me digas Es el estilo de Daniel Paredes y Fernando Cabrera Ahora que ya hemos jugado el asterisco y el numeral Ya no contestas a mis llamadas, ahora te pones a llorar Seguramente te ha dolido el asterisco y el numeral Entonces quédate muy tranquila, ya no te pongas a lamentar Seguramente te ha dolido el asterisco y el numeral Entonces quédate muy tranquila, ya no te pongas a lamentar Salud por el asterisco y el numeral Brindemos una copita y nunca más vas a llorar Salud por el asterisco y el numeral Brindemos una copita y nunca más vas a llorar Salud por el asterisco y el numeral Brindemos una copita y nunca más vas a llorar ¡Vuelta en cinta! ¡Así bailamos de Nueva Cajamarca! ¡Ahí! ¡Guide a Sánchez! ¡Gosando con los amorosos de Chota y sus cerveceros del Perú Herminio Ruiz Díaz ¡Dale cervecero, dale! ¡Dale cervecero, dale! ¡Susimo Franco Valverde! ¡Salud, salud!